Si quieren ahorita les enseñamos a hablar chino, ¿por qué no me dejan poner el micro bien? Ahorita Yo voto porque los episodios de Tajo se empiezan más temprano No, 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 porque si no se quedan en el directo, güey, por eso no Ponte verga Ya no regresaron los vatos de cuando vimos el primer cap de Tokio Sí, algunos no regresaron El Baltazar ni el Douglas, pero esos nunca venían, nomás el Baltazar O sea, el Douglas nomás venía y decía hola y se iba Por eso yo nunca los saludo Son los saludos los que siempre están aquí Yo no vine ayer porque no pude, güey Ay, no le pedo, de hecho no podía ser directo, güey, no te preocupes Se nos fue el internet a Yucas y a mí también, a los dos, de hecho Es que vivimos juntos, güey, ¿no sabías? Ay, bueno, sí, güey, no te preocupes por eso Ayer no hubo pedos O sea, ayer sí no podía ser directo Vivían juntos, no, güey Vivían en mi ciudad, eso sí Bueno, viví yo en su ciudad porque yo soy de Rinosa Es lo que iba a preguntar Yo tampoco pude venir ayer porque estaba de mesero en la noche mexicana Pero bueno Sí, no hay pedo, no hay pedo Por ayer no hubo pedos, ¿va? Aparte era día de clases, así que no hay tanto pedo Sobres, ya, ya sabemos qué pedo Ya, tú, puto, chingas a tu madre ¡Muéltela, verga! Cállate, 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 cállate Ya, gracias, bye ¿Tú cómo ves, puto? Abre la puerta de un madrazo, güey No la vas a cerrar Vamos Yo soy del CDMX Así que no es mi ciudad Ah, pero pues yo Pues yo no estuve viviendo aquí más que tú, güey ¿Dónde es? ¿Dónde vivís ahora? En San Luis, sí No puedo hacer un Un rewind, ¿no? Mr. Park ¿Like Mr. Park? No, güey No sé qué me hablas Ya no hablo español, pendejo A ver, la mira pervertida Ay, hija de esa puta madre Güey, tiene los ojos bien culeros Mira Esa puta Yo apenas yo llevo dos años Yo llevo dos años también, güey Tú llevas dieciséis ¿Veis en San Luis ahora? Sí Yo llevo dos años, güey, aquí Te voy a dar un levantón Ok, no Soy de Reynosa, güey Solo para saber Porque tengo familia acá ¿Sí? Yo tengo toda mi familia acá Yo siempre fui de Reynosa Buenas, Quack Hola, Dani Bienvenida A verga, le chuparon toda la rieta ¿Digo qué? Vamos al Minecraft Sí, ¿verdad? Es lo que yo estaba pensando Ya que ya nos dio el bugazo Y ya tenemos que volernos A tragar todo Vamos a dejarlo en el punto de encuentro Y ya Yo quiero ver Tokyo Ghoul, güey Pues ya que cae mi directo Ahí lo ves Hoy toque a Yuri on Ice A los que Vayan llegando Y sean nuevos Y no hayan venido Antier Dijimos que cada Cada directo A ver acá Cada directo Vamos a ver un capítulo de De un anime Allí Antier fue Yuri No, perdón Antier fue Tokyo Ghoul Ayer iba a ser Yuri on Ice Pero no No pude hacer directo Ya que Falló el internet No solo a mí En toda la ciudad Y en algunas ciudades También en Tijuana Creo fue No, en Tijuana no En En Chihuahua también falló Este Y Tocaba Yuri on Ice Y hoy tocaba Death Note Por lo tanto Hoy toca Yuri on Ice Y mañana Death Note ¿Juega que es el mismo Mutlas que jugaste la otra vez? Sí, pero esta es El Whisper Yo tengo dos historias Tengo la primera y la segunda Podemos agregar uno cuarto Pero es que se va a hacer Más extendido Mira Pon tú Yuri on Ice Dura 12 capítulos Eso está bien Eh Death Note Dura 24 capítulos Cada uno de 18 minutos Creo Tokio Ghoul Dura cuatro temporadas Sin el OVA Y con el OVA Tokio Ghoul Dura cuatro temporadas ¿Jugaremos Minecraft de Windows 10? Eh Pues de hecho Si quieren jugamos ahorita El problema es que Nada más somos tú y yo Yucaso ya tienes Te dejado jugar conmigo Ahí está Whislet Bluer O sea que El que te digo Dura 12 capítulos Más las pelis Esos son los abas Yo también tengo Windows 10 Ya somos dos Ya son dos Digo Bueno tres Anda Nada más uno El 1000 Nada más dura 12 minutos El peor es que Tengo que verlo primero Yo wey Para poder saber si Si no hay nada malo Quack Iniciando Apenas el juego Vas iniciando Apenas el juego La historia esta Si Llevaba Desde Que me viste En el anterior Final Del Outlast Queriendo Grabar este No hay nada de malo No pero pues Yo no sé Por eso te digo Ok Según yo Hay una entrada Por debajo De esto No Pues no No hay nada Verga wey Vino pila por ahí No Es serio Espérate 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 Estamos chupando Tranquilos Hola verga Pelea Pelea Hola verga Yo no vi nada Adiós Ay Justo Pichaval Ando en pelotas Wey No te da frío Y se encerró Wey No Justo el final Del protagonista Corriendo Porque Lo matarán Después Y lo matan Las policías Si ya se Wey Eh Pero toca otro Oh cabron Ah caray La chota La chota Se puteó Un civil Como fue eso No hay que protegerlos Vámonos a la vejo Su pinche madre Tenías que cagar La verdad wey Este no es el del cine En la otra historia Quien es el que está Sientado en el cielo En el cine Comper 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 Voy a pasar Comper Comper Quita Tijo Tu puto Yo no quiero Wey Ya ven un ratito Llegó la clica A la verga El fantasma Se lo chupó Ya ves No me gusta el final De la verdad Si herví Eh Ok Me quedo para ver El final No vamos a Acabarlo hoy Eso si No lo vamos a acabar hoy Acabar hoy Vamos a avanzarle un poquito Hasta donde Hago un guardado chido Y ya de ahí Ya nos Ya nos vamos A otro juego Oh a ver El capítulo de Yuri Una de dos Ah hijo de tu puta madre Wey Ah me estoy siguiendo No mames Espérate Hijo de tu pincho ¿Qué vale? Ay ¿Por aquí? Eh ¿Me deja brincar? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No puedo Le van a cortar los huevos No 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 Cáete Cáete Este si tiene sus manos Digo ¿Qué? Y si mejor vamos A Tando Haven ¿Eh? Me interesó el juego Que bueno Si a la otra Tiene dos Tiene dos finales Dani No se si sabías eso Son dos protagonistas Ay hijo de tu puta madre ¡Papa! ¿Cómo estás papá? Adiós papá Ah por acá ¡El cucuy! ¿Por aquí vengo yo o no? O sea yo entré por esta puerta Creo O por una de estas Y luego me dieron Crancran No mames Es que esa era la que estaban golpeando Cierrale la virga Ponle el candado ese No este Que estaba cabiendo ¡Güey! ¡Behind you! Ah vino una pila ¿Si lo vas a necesitar? ¿Qué voy a necesitar? No sé mucho de load Las ¿Qué vas a pedir De navidad? Dos tatuajes Y emperrones En la mano We Yo sé lo que quiero Ya se los he enseñado A los que no saben Ahorita se los enseño ¡El cucuy! ¡No! ¿Por acá no es? ¡El cucuy! ¡Cobre el licuito de puta madre! ¡Yo te sigo güey! ¡Yo te sigo! ¡Deja! ¡No! ¡Hijo de la virga! ¿Por qué lo dejaste afuera? ¡Puñetos! ¿Qué andas patito? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás bro? Yo bien güey Estoy todo Todo Yo bien Aquí Aquí dando el roll Sumando el papayón ¿Verdad chat? ¿Se ve la guiada chat? ¿O por casualidad? ¿Por acá arriba? ¿Por acá arriba? ¿Es que por acá arriba? ¿Por acá arriba? ¿Por acá arriba? No 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 me digas que el gordo Güey Oh ¿Saben qué pasa? ¿Ven la ¿Se acuerdan de la parte de Outlast Normal? En donde En donde Me agarra el gordo Y me avienta por la ventana ¿Se acuerdan de esa parte? Aquí creo que yo la veo O sea Yo paso por un lado Donde yo la veo O veo la ventana O veo Veo donde la ventana se rompe ¡A su puta madre! ¿Estás bien hijo? De hecho esta historia Es más larga Si mal me equivoco No Esa es de la motosierra Güey ¡Tú cachan! ¡Tú cachan! ¡Tú cachan! El gordo Pinche gordo ¡No! ¡No! Es peor aún Esto es lo que me Me cagaba De esta historia Mi peor enemigo El de la motosierra Sopota madre Ya ves que si no Este güey Como lo dié Otro puto enfermo Mental que corta huevos Digo manos Dedos Eso Lo mismo ¿Ya ven que está bien Pinche enfermo? Ay no Si hay casilleros Ese güey va a venir Una pila Una pila Una pila Una pila Una pila Una pila Pa' mi Mucha sangre Estás demente ¿Por qué? ¡Escuete! ¿Qué te pasó Güey? Hijo de su puta madre Está bien feo La verga ¡Oh! Esta es la zona Donde yo prendí Los fusibles Güey Creo No estoy seguro Estoy pendejo Perdón A la verga Brinqué Algo invisible ¿Lo vieron? No me voy a hacer la verga Miren ese parkour Brinqué cosas Invisiles Perro Vamos Eso es solo sangre ¿Cuál? ¿Jey? Ya sé Un doctor No mames Qué pedo No mames ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¡Ah! ¡Me presento! Cuante 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 Close the door Motherfucker Close the door Cuante 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 ¿Qué, qué, qué? Nada más vine aquí para morirme, ¿o qué, chingos? Ah, no, mira, mira Puta, la primera, no mames, qué fácil, güey Güey, ¿se acuerdan de este vato? No, no, yo no me espanto, güey Tú, 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 tranquilo, yo, yo te quiero, güey, va ¡Vámonos a la virgen! Si te digo sangre, no sé Yo no hice eso Es que esta es otra historia, te digo Son dos historias Oh, mira una llave De hecho, esta está un poquito más larga Yo que recuerdo, esta está un poquito más larga Ya que son muchos, muchos Muchos, pedo Oh, ya, pa' yo, virgen De esta historia yo sí no me acuerdo mucho, ¿eh? Así que me la debo Ahí sí, se la debo, digo ¿Aló? Policía Por aquí entrellevo bien culiao, ¿no? No vi Ni en dónde ¡Ah, eco de tu puta madre! ¡Es por arriba! ¡Es por arriba! ¡Era por arriba! ¡Era por arriba! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! cuento en un momento y a mí no me la pasaste perco no no me agüito tragué pelo no sé me pasé un pelito no sé sentí bien culero la nariz no güey esta zona ok esto sí lo recuerdo eso no lo recuerdo esta parte de presionar ah está bueno ay cabrón ya entendí cuánto es mil menos siete por mucho cuál cuenta no sé síguele al outlast se está poniendo bueno para que tú veas el outlast tendrás que ser activo en el canal porque lo vamos a dejar en un donde se ponga más bueno abre el hijo de tu puta madre me estoy volviendo a judíos de la verga abre el cabrón no cual main puto cual pinche es main no no me recupero no es lo único que me gustaba de este outlast nunca te morías por daño porque en putiesa te recuperabas esto no se abre no no de hecho ni se puede tocar lo que no me gustaba es que recargabas como pendejo una y otra vez ah por aquí por aquí sí follow the blood va follow the blood creo que porque estoy llenando el disco duro creo digo no no sé no hagas eso cuan yo quiero seguir viendo pero es que no podemos jugar un solo juego por mucho tiempo para darle más diversión y más más preciosa y ambiente a la cosa pues hay que hacerlo más así no quiere hacer pato al horno quiere hacer pato al horno no we volvería a preguntar cuánto es mil y más siete el cucuy ah mira por aquí ah espérate ah huevo nada más si no no le llegó te gusta el terror no te encanta se va igual que apoyo espérate ah la virga eh 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 puto eh que tenía que ser perdón órale no no puedo ok mándame la verga más recio no digo Diego hola policía no por allá no voy ni de a pedo no para allá si voy de a pedo we que siempre hay que siempre así dice mi jefecito ye ah mira la pila no mames no mames no mames no mames no mames no mames pasito tum tum que los otros juegos eh chinguen a su madre sigue con los juegos please te digo que tienes que ser activo para poder ver las demás historias no te puedes jugar un juego de una o sea no me puedo jugar este juego de una sabes mi canal es muy pero muy variado por eso si no si Dani sin pedo me lo jugaba no quiero no quiero no quiero lo acabo de vivir lo acabo de vivir lo acabo de vivir lo acabo de vivir ay cabrón ya estaba conmigo wey pa donde o que cuate ok tengo que seguir corriendo porque si me vio te la pelas perro vámonos bye pa donde no se tu corre vámonos aquí abajo chingues madre vámonos al closet a la vida aquí es donde está más bueno o sea posiblemente lo dije aquí chingues a tu madre puto me lo jugo 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 ah hijo de tu puta madre tenías que cagarla cabrón ven 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 no no te atoré no me atoré puta madre wey la puta verga wey pa donde pa donde pa donde pa donde pa acá pa acá ¿Creen que venga detrás? Sí, sí viene detrás de mí No tengo pilas No tengo pilas Gorda, no, este no es momento, gorda Gracias Vamos a ver aquí Ay, caray Ay, caray Ahora, ahora, espérense, espérense Ay, hijo de su pinche No, yo no te interrumpo, tú síguelo, tú y yo, caray Perdón por la interrupción, ¿verdad? Bueno, en lo que empieza El Minecraft ahorita vengo Sí, monge De hecho, llegando al punto más chido Vamos a empezar a ver el capítulo Pues ya que estaré viendo el directo Cuando juegues el Outlast No perdonaré Para... Para no perderme nada Nada de nada Uy, aquí es donde ya vamos a guardar, ¿eh? Ay, cabrón, chingas a tu madre ¿Ve una pila? No, no Para cerrar el gas Esa madre estaba por una zona Donde había otra zona Ah, podénse ver Ah, acá está Y por acá Nice Yo por aquí Eso Yo ya no sé A ver, unos archivos Que era un caleo Pero bueno Ábrale, puto ¿Qué onda, güey? Comper Va a pasar Vaya Qué agradable sujeto 237 No, está bueno Está cerrado, ¿no? Ah, no, no está cerrado No No, ya voy El de la sierra, güey El clase no Luego te haces gay Sí, ¿verdad? Como que eso se contagia Está bien raro ¿300 qué? ¿27, no? Ah, mira Bueno Está chido el juego, ¿verdad? Ah, creo que esta es una escapatoria Así, cagada Sí, güey Ah, chingas a tu madre, güey Ya déjame en paz, güey ¿Aquí hay otro ducto? No, güey Ah, no ¿Aló? Es en esta Filme Uy, hijo de este puto Sí le entró, güey Sí le entró a los vergasos No, mames ¿Por qué siempre me caigo en los ductos? ¡Vámonos a la vida! ¿Qué matan? ¡Cierra, lejueve tu puto! ¡Vámonos! Ya me dio mello No, no, no A mí no me dan miedo estos juegos, güey Me pinches estresan Porque siento que como que la visita del vato siguiéndome, güey Me cago eso ¡Jana! ¡Ay, no, mames! Ah, qué bueno que no me siguió Pensé que me iba a seguir, güey Oigo Ah, no es la bocina Oye, ¿para qué chingosa? ¿Aquí para qué putas metí o qué? Está bueno, güey Yo nomás quería ser amable, güey ¿Y aquí qué? ¿Qué de aquí o qué? ¿Qué pedo o qué? Ah, ok Perdón, perdón Soy idiota ¡Opendedor! ¡Me brinco fuerte a window, puto! ¡Ciérrale! ¡No, mames! ¡Esta zona es la más culera, güey! Yo en esta zona me desorienté No, lo siguiente, güey Cierralé, cíérrale, 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 cíérrale No, me quedé bien adentro Perfecto Perfecto Tampoco hay nada Perfecto Todo bien, todo bien, todo correcto Todo bien, todo correcto Sigue la sangre, sigue la sangre Ábrele, por arriba Sí, a huevo Yes Yes, boy Yes, boy ¿Sí le puse la pina? Sí, nice Ok, por aquí le abres Te abres a la verga Porque ya voy llegando yo Nuevo objetivo, llega hasta el radio de la presión Puta madre ¿Cómo quieres, cabrón? Carga, pensé que podía brincar Viene detrás de mí, viene detrás de mí, viene detrás de mí Es aquí, creo, es aquí, es aquí, es aquí ¿No? Entonces, ¿dónde verga será? Ah, sí, es aquí No, no No, no es aquí, creo O ya no sé, ya me perdí, güey Sigue la sangre Ok, la sangre viene para acá Luego por acá Guardando Me están dando la gasita No sé por qué Bueno, no estuvo tan difícil, ¿eh? Yo pensé que iba a estar más difícil Guardando Ya, aquí lo dejamos Aquí lo dejamos Aquí se queda el capítulo de hoy De Outlast ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!